Durante el conversatorio ciudadano del Valle está en voz, realizado en las comunas 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 y 22 de Cali, la comunidad de estos sectores reafirmaron su compromiso por la paz de Colombia. ¿Qué es la paz? Es un objeto que se compra o se vende, la paz no tiene precio. ¿Con armas o con guerras? ¿Será que la encontraremos? No seamos necios, la paz está dentro de nosotros, no la busquemos. Palabras de paz que permiten transformar la cultura de violencia por cultura de convivencia en todos los sectores y entornos de la capital del departamento. Me gusta eso de los diálogos de paz, yo cuando sea grande quiero ser presidente. La gobernación del Valle ha priorizado las inversiones como hechos de paz en proyectos productivos integrales que benefician a todos los municipios del departamento. La gente ha seguido identificando que mejorar nuestras condiciones de vida es poder hacer la paz. Necesitamos la paz, una paz con justicia social, una paz con empleo, una paz con educación, con vivienda, con salud. Eso es lo que es inclusión social, eso es lo que necesitamos, lo que estamos buscando para la paz aquí en Colombia y ella lo está haciendo, nos está incluyendo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.